Los nueve magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos parecen inclinados, siguiendo sus divisiones ideológicas entre conservadores y liberales, a rechazar una impugnación sobre la elegibilidad del expresidente Donald Trump a optar a la Casa Blanca. Mientras oyen los argumentos, los jueces mostraron dudas sobre varios aspectos del caso, que sigue la decisión de la Corte Suprema de Colorado, la cual sentenció que Trump intentó a subvertir la contienda de 2020 y violó la enmienda 14 de la Constitución estadounidense. ¿Qué pasaría si alguien entrara en la oficina del secretario de Estado y dijera, hice el juramento especificado en la sección 3 y participé en una insurrección y quiero estar en la boleta electoral? ¿Puede el secretario de Estado tener la autoridad en esa situación para decir, no, estás descalificado? Hubo muy poca discusión sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio o sobre el papel de Trump ese día. Pero la mayoría de los jueces indicó que los estados individuales no pueden descalificar a candidatos en una elección nacional, a menos que el Congreso primero promulgue legislación. ¿Usted quiere que ahora digamos que significa que el Congreso debe permitir o exigir a los estados que impidan que los insurrectos asuman cargos estatales? La defensa de Trump argumentó que el presidente no es un funcionario de Estados Unidos y, por lo tanto, no está cubierto por la enmienda 14, mientras que la otra parte alegó lo contrario, afirmando además que el expresidente fue insurreccionista. Trump, desde su residencia en Florida, se mostró optimista sobre el fallo y dijo que el tribunal debería poner fin de manera rápida y decisiva a estos esfuerzos de descalificación de votos. Porque ahora mismo tenemos una situación muy, muy difícil con todas las ideas de la izquierda radical, con la militarización de la política. Lo convirtieron en un arma como nunca antes se había convertido en un arma. Según analistas, es probable que los jueces fallen basándose en sus ideas jurídicas personales, considerando lo inusual del caso. No hay ninguna orientación al respecto, así que esta podría ser una de las ocasiones en las que su educación jurídica ha jugado un papel muy importante en la forma en que toman una decisión. Aún no se sabe exactamente cuándo los jueces fallarán sobre este caso. Usualmente se demoran meses, pero este es un caso excepcional. Los magistrados aceptaron fallar rápidamente, entonces es muy probable que se pueda ver un veredicto antes del supermartes del 5 de marzo, cuando Colorado y otros 14 estados celebran sus primarias presidenciales. Desde la Corte Suprema de Estados Unidos, Jacopo Luzzi, Voz de América.